Hola a todos, yo soy Lapi y voy a hablar respecto a... ¿Qué es lo que podría pasar con el rayo vallecano en el futuro? Estamos en el mes de julio, no hay fútbol, salvo la Copa América y... ...de lo que se va a jugar en... Pero este video no va a hablar respecto ni a la Eurocopa ni a la Copa América, sino a lo que podría pasar con el rayo vallecano. Ya que como saben que este programa, siguiendo el rayo, se enfoca más en el rayo, entonces hablaremos del rayo. Por ejemplo, con lo que se ha confirmado la continuidad de Andoni Iraola hasta la mitad del 2022, renovado el contrato para que siga siendo DT del equipo de Vallecas. El técnico que llevó el ascenso a primera mediante el playoff, se hizo oficial con posibilidad de renovación. Así que tendremos a Andoni Iraola para rato. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué bueno! Ahora, no sé si se hizo oficial la cosa, pero parece que Fran García va a seguir en el rayo vallecano, lo cual significa que tendremos al jugador para rato, para más. Después de toda la campaña que hizo con el equipo de Vallecas durante la temporada de Andoni Iraola, entonces tendremos al pibito, como lo llamo yo, para más. Y va a continuar. Es un capo ese pibito. Después de todos los partidos que hizo, los goles que hizo incluso, creo que fueron dos, si no me equivoco. Sí, fueron dos goles. Y después vamos a ver qué pasará con el resto de algunos jugadores que no se sabe si van a continuar. Por ejemplo, Antonín, que se termina el préstamo, creo que se terminó, va a volver a Granada. Y van Martos, que está en posibilidad de volver a Almería. Sin embargo, Martos quiere continuar en el rayo vallecano. Ojalá que le den la posibilidad de que se quede en el rayo, o que le den un poco más de tiempo para que siga en el conjunto de Vallecas. También es probable que Guerrero vuelva al equipo donde estaba antes. Es el Nottingham Forest. Pero con tan solo un gol que hizo contra el PONFERRADINA, no hizo muy buena campaña con el rayo vallecano. Sin embargo, él mismo dijo que se sintió orgulloso de haber logrado el objetivo del ascenso. Quizás no haya jugado tan bien como esperábamos, pero dentro de todo no hizo mal. No hizo... ...omar en volver. Lo que sí voy a mencionar es que Martín Pascual, uno de los más jóvenes del plantel se va al Villarreal B. Quiere decir que se diría a la tercera división del fútbol español. A la tercera o la extinta segunda B, que ahora le cambiaron nombre. No sé cómo se llama la categoría esa. Creo que la primera RF... Bueno, esos nombres que se mandan para saber cómo se llama. Tienes que buscar mucho sobre ellos y tienen que saber de esa categoría. Después otro más que se iría, o más bien creo que ya se fue, Ulloa. ¿Ahora qué equipo? No se sabe. No tiene equipo. Seguramente alguien de la segunda división o de la primera o vuelve al fútbol argentino, pero no se sabe qué es lo que va a pasar con Ulloa. Ojalá que le vaya bien en el futuro a ese delantero argentino que no pudo levantar en el momento en que más lo necesitábamos, ya que la lesión que tuvo no volvió a recuperar esa posibilidad de seguir jugando en el equipo de Andoni Nahola. Ahora, ¿qué más sigue? Ah, bueno. Hay que decir que Alberto García, después de todo lo que hizo por el rayo gallicano, se quedó incluso de que no se pudo recuperar de la lesión tampoco y no se retiró del fútbol definitivamente, pero el saludo que recibió de la gente, todo de la despedida, una merecida despedida para el gran capitán como Alberto García, una gran campaña que estuvo en la primera división, el ascenso con Michel y que fue uno de los que acompañó en el proyecto de la temporada 2021 para el ascenso a la primera división, todos los saludos, elogios que recibió un capitán tremendo, uno de los mejores capitanes. Quizás no hayas jugado un partido, pero después todo el manejo y todo lo que la gente y los mismos rayistas, los mismos jugadores incluso, le dijeron que es un genio, que es un crack, que es todo. Alberto García, gracias por todo. Gracias por todo. Voy a ver el documental, todavía no vi el documental, lo tengo que ver y lo voy a reaccionar. Seguramente con mi padre o solo, depende también. Alberto García, gracias por todo. Bueno, no tengo nada más que decir. Su, 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 su. ¿Qué? ¿Qué pasa con la pantalla ahí? Algo me está tirando de la pantalla. ¿Qué puede ser? A ver, ¿qué pasa si toco ahí? Parece que Advíncula se irá a boca. Advíncula se irá a boca. Aunque están diciendo de que se va, no se va, se queda. O sea, aunque es una lástima de que después de todo, una buena campaña que hizo, después de todo lo que hizo. ¿A qué le importa que se vaya de una vez por todas? Que se vaya de una vez por todas. Es una pena de que un jugador como Advíncula, que se haya metido en el medio de todo esto, de todo el tema que se está hablando, de que va a boca, de que no va a boca, está desperdiciando una chance de continuar en la liga. O sea, está desperdiciando la chance de continuar en la liga y se tiene que ir, que se vaya, que se vaya de una vez por todas. A ver si se las toma, a ver si se las toma. Por favor, que se vaya, que se vaya. ¿Es fanatismo por un equipo que le va a pagar mucho menos que lo que le paga el rayo? ¿O es eso que se llama... ¡Acepto la oferta, que acepto la oferta, que se vaya! Lo que pasó con la publicidad que hicieron en la campaña de todo lo que es relacionado con la política, de todo lo que es relacionado con la presidencia del Fujimori, seguramente algunos van a estar festejando que se haya ido del rayo vallecano y otros no se sabe. Yo la verdad que a mí me da pena. ¡A mí no me da pena! ¡A mí no me da pena! ¡Qué bien que se haya ido! Oigan, ¿no sientes que algo está pasando con la transmisión? Porque parecería que estuviera andando mal este video. Estoy haciendo mi opinión respecto de lo que va a pasar en el futuro, pero parece que algo está pasando. O sea, revisen la descripción si ven algo extraño o algo raro. Vayan ahí que parece que alguien está escribiendo cualquier cosa o no se sabe. Parece que alguien está tocando mi... Alguien está tocando este video. Pero fíjense bien porque algo está pasando. Esto no me está gustando. Esta red está hackeada. Esta red está hackeada. Este canal está hackeado. Que se va, se va, se va. ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo que decir respecto al video que estoy por subir y seguramente cuando lo vea ya estará subido. Tenía ganas de hacer algo diferente porque cuando todos hablaban de un jugador, todos hablaban del mismo jugador de siempre, sale en el buscador el algoritmo de la víncula, todo lo que es la víncula, todo lo que es de él. Como se hizo bastante famoso y encima que no haya ido a la selección peruana, una lástima que no haya ido, pero por algo Gareca no lo convocó, ni a él ni a Guerrero. Perú llegó al cuarto global de la Copa América. Miren si hubiera ido a la Copa América. Habría hecho desastres. Mucho más de lo que hizo en el buen momento de Rayo Vallecano incluso. Pero vamos a ver qué pasará en el futuro porque a veces uno tira ciertos rumores, tira algunas cosas que pasan. Uno anda revisando por Twitter todo lo que pasa con el mismo jugador de siempre porque sale en la tendencia el jugador mencionado, en este caso, a víncula. Y lo estoy nombrando tantas veces porque solamente el algoritmo de YouTube va a llegar más y van a llevar más usuarios de Perú. Y la verdad que no tengo nada en contra de los peruanos. De hecho, los peruanos son como hermanos con Argentina. Después de todo lo que pasó, incluso en el pasado, les tengo mucho respeto a ellos. Y el hecho de que hayan levantado bastante, incluso cuando fueron al Mundial del 2018. Después de tanto tiempo que no fueron al Mundial. Ya sé que no les fue bien que quedó eliminado en la primera fase, pero no todos los días van al Mundial. Argentina va bastante veces al Mundial. Creo que una sola o dos veces no fue a la Copa Mundial. Ahora, otros equipos como Perú, como algunos de América Central, otros de Asia y de todos los continentes, no tienen posibilidad todos los días. Incluso tenemos jugadores que son cracks, que son de los mejores, como nombramos un ejemplo. Gales, Gareth Bale, uno de los mejores jugadores que tuvo el Real Madrid, que después se fue al Tottenham Hotspur. Sin embargo, por más que él sea un crack, no fue al Mundial. Es una pena. O Lewandowski, que Polonia, después de tanto tiempo que no fue al Mundial, tiene un gran jugador como Lewandowski. Y él no puede todo. En cambio, Argentina tiene a Messi, tiene a muchos jugadores de los mejores, jugadores del mundo, pero no se sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. Si van a venir nuevos, van a venir más. Y encima, también hablando, del Rayo Vallecano, del Rayo, tiene dos jugadores, ya nombre a Víncula, que no se sabe si continúa, y Stoling Dimitrovski, arquero de la selección de Macedonia. Crack. Uno de los artífices de la temporada también. Aunque es Lucas Zidane, después de lo que hizo por el Rayo, tremendo ese pibe. Tremendo el pibe ese. Hasta acá termina la temporada 2. Algunas cosas que van a pasar en el futuro. Esperamos el partido contra el Sevilla en la temporada que viene. Voy a estar listo para la reacción. Suscríbanse a mi canal si creen que siga reaccionando a más partidos de Rayo Vallecano. Y bueno, hay gente que mira mi video, pero aún no está suscrito a mi canal. Aprovechen la oportunidad para suscribirse. De paso, activan la campanita para que puedan recibir notificaciones. Y también voy a decir que hay un nuevo canal que estoy haciendo. LAPI y DGAT Gameplays, donde subo todos los contenidos relacionados con los videojuegos y algunos gameplays que tengo con la consola y algunas otras cosas más. Por ejemplo, del móvil, de todo. Pero voy a continuar con este. Y este canal estará enfocado más en el Rayo Vallecano. Gracias a todos los que miran mis videos y hacen crecer mucho este canal. Que hago todo lo mejor que puedo para seguir con todo. Y ojalá en algún momento pueda tener la posibilidad de viajar allá a Vallecas. Siempre y cuando se termine esta pan mierda y también que hay que cuidarse mucho más que nunca. Cuídense, por favor. No sean covidiotas. No sean covidiotas. Yo soy LAPI y nos vemos pronto. Chau a todos. Chau. Vamos. Con la camiseta. Con la camiseta. La gorrita también. ¡Las majestyas! ¡Aprima piratas! Ni temas piratas. Ni temas piratas. ¡Ksinclados! ¡Hsinclados! ¡Jubilés! ¡Jubilés!